Bueno, la Sociedad Varsovia había surgido en el año 1906, entre 1906 y 1907, había sido fundada por un polaco que se llamaba Novi Trauman, que fue un personaje bastante raro, o sea, se decía de él que Roberto Arce había basado en su vida, en su historia, que eran amigos personales, para ser el personaje del bufón melancólico en la novela de Los Siete Locos y demás. Todo esto viene en relación de que, bueno, Novi Trauman fue el fundador de la Sociedad Varsovia y se decía también que él había sido un anarquista polaco que se había escapado de Polonia tras haber cometido algunos atentados y demás, y que de esa manera la había llevado a la Argentina. Lo cierto es que muchos años después encontraron también prontuarios que demostraban que él estaba en la Argentina en el periodo en que supuestamente estaba haciendo todas esas aventuras en Europa, lo cual, bueno, demuestra todo un poco la fantasía que había en torno al personaje. Y bueno, él fue quien encabeza la creación de la Sociedad Varsovia, que nace como una supuesta organización de socorro mutuo, de ayuda mutua entre los inmigrantes polacos, que era muy común en la Argentina de principios del siglo XX, que tanto como había sociedades de socorro mutuo italianos, españoles y demás, estaba hablando de los polacos. Pero que, bueno, esa era la faceta legal que tenía para él afuera, que escondía, digamos, tras una supuesta sociedad de ayuda de polacos, en realidad estaba encubierta la mayor retrata en la historia de la Argentina, que se le va a caer en los años 30, en la década infame en la Argentina, cuando una pupila, que había sido una de las polacas, que había sido engañada en un barco, con la típica historia, o sea, las polacas estaban muertas de hambre en Polonia y apareció un polaco adinerado que le prometía otro tipo de vida en América y demás, y, bueno, las mujeres que habían vivido toda esa pobreza vendían el anzuelo que le tenían preparado el caffillo. Entonces, bueno, esta polaca que había estado muchos años ejerciendo la prostitución para estos polacos, logra escaparse. En un primer escape que ella tiene, bueno, cae a una comisaría donde les cuenta todo. Aparte, imaginate el problema de no hablar el idioma español y todo lo que significaría para una persona sin recursos en ese momento. Y la policía estaba en connivencia con los mismos caffillos y la atrapan de nuevo y sigue un tiempo más ejerciendo la prostitución. Y posteriormente logra escaparse, bueno, logra encontrar a un juez, después a un periodista, la cosa trasciende. Y ahí fue cuando la sociedad varsovia, que ya para entonces sería la Migdal, porque después cambia de nombre, ahí cae, bueno, ya hace toda la historia de lo que fue una de las redes de trata más grandes de la historia. En el caso, bueno, lo que tiene que ver con el cementerio de Valgorria es que cuando pasa todo esto, a todos los inmigrantes polacos que pertenecían a la comunidad judía, el resto de la comunidad, que no tenía nada que ver con la prostitución de un juez, ni todas las actividades que hacían estos polacos, bueno, es como que los excomulgan, los echan de su comunidad y les prohíben que ellos, bueno, tener tumbas en cementerios judíos. Entonces, en el caso de Valgorria fue uno de los pocos cementerios, junto con el de Avellaneda, que ahí fueron también la mayoría de los jefes de toda la organización que están enterrados allí también, y otra rama fue parar a la de Valgorria porque, bueno, no tenían dónde ser enterrados a medida que se iban muriendo. Entonces fueron haciendo las tratativas para que en este cementerio pudieran tener una tumba cuando ya murieran. Entonces, bueno, algunos fueron a parar los cafillos que estaban también en Rosario porque era una ciudad en el barrio de Pechincha con muchísima prostitución y en casas donde, bueno, además de francesas, también había polacas que pertenecían a esta organización. En el cementerio están enterrados muchos de los cafiolos de los polacos que habían venido. También hay muchas más damas y algunas pupilas que están enterradas ahí en las numerosas tumbas que se pueden ver en las imágenes del cementerio de Valgorria.